¿Te dolió mucho cuando te chocaron por atrás? Un momento que yo... La transmisión era... Estábamos muy lejos y me gustaría... En Nueva York, el viernes, creo, el jueves, el viernes en la mañana, saliendo del hotel, obviamente no había llegado el chofer, entonces no fuimos en un Uber, estoy en el FDR, camino de donde tenía una reunión... ¿Tres gente que no entiende lo que es el FDR? ... con Carlos Campo, el diseñador, que habíamos tenido un meeting, Carlos Campo, el hondureño, y de momento me han chocado por detrás, que pensé que... Carlos iba hablando conmigo, estaba en el asiento de adelante, dice que yo parecía un muñeco, cuando me dieron con el silver puesto, dice que fui así para adelante, para atrás, que pensé que me había roto el cuello, mi teléfono que estaba chequeando algo, salió volando por el techo, y Lini me dio una pena tremenda. Se baja, era una chica había chocado, que venía con un jeep, tendría 20 años, había chocado a todo dar en el expressway al carro de atrás, el carro de atrás nos chocó a nosotros que estábamos parados, ¡Prá! Durísimo. La niña dice, fue mi culpa, yo lo sé, perdón, ¿qué puedo hacer? Me iba a cambiar de niña, le iba a decir, por favor, la pobre, ¿qué se va a hacer? ¿Qué hiciste? Le invitaste a cenar. Estuve 20 minutos para bajarme del auto, finalmente me bajo, llamaron a la policía, el señor del Uber me dice, oye, yo no tengo tiempo para esto, el daño mío no es tanto, le dije, tú sabes qué, vámonos que tenemos que llegar al otro lado, y ya me olvidé de eso, y yo que había estado mal de la espalda, me preocupo, pero gracias a Dios no he tenido nada. El señor del piano, que pare ya, por favor, que me tiene loca el piano, la estrés. Oye, la verdad que es duro cuando te chocan por detrás. Te quedó dolor, sí, pero, a ver, cuando uno tiene una semana que te chocan por al lado y te chocan por detrás en menos de tres días, ¿qué te puedo decir? ¿Cómo se llama esta obra? ¿Cómo se llama esta obra? ¿Cómo se llama la obra? Yo no iba conduciendo ninguno de los dos días. No. 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 ¿Dónde tú conduces al día ni es aquí na más? No, no sé. Raúl trae su propia bolsa de aire. Bueno, ¿a ti te chocan por detrás? Claro, mira, dos jueces, ¿viste? Sí, Julián, Julián, que eso dolía muchísimo por atrás cuando te damos. ¿Viste? ¡Viste! ¡Viste! ¡Viste!